Es una fecha para festejar con los papás, sin importar el lugar o la circunstancia. Mire usted por qué se lo digo. En uno de los puestos de venta del centro de San Salvador, se encuentra Don Gustavo en su silla de ruedas. A pesar de ser el Día del Padre, él salió a ganarse unos cuantos centavos, pero lo hizo acompañado de su amada hija. Me siento feliz a través de mis años que he llegado a tener ya cumplido 65 años, porque he estado siempre a la par de ellos durante, han crecido y todo. Le quiero decir que mucha felicidad en su día, ella ha sido un buen padre, un buen abuelo y siempre ha estado con nosotros en las buenas y en las malas. La pandemia del COVID-19 separó este día a padres y a hijos, pero los mensajes llenos de cariño no dejaron de llegar. Yo les bendiga en este día, quiero desearles muchas saludes a todos los papás del mundo, en especial a mi papá. Así de que les deseo muchas bendiciones papás y feliz Día del Padre. Yo los quiero mucho, a Arón y a Donay, a Bejamín Adonay y a Arón Nectalí. Ser padre para Don José es sacrificarse por el amor tan puro de un hijo, y eso queda reflejado en sus envejecimientos. Envejecidas manos que se han tornado manchadas desde hace unos años por su labor de lustrar zapatos, pero asegura que cada esfuerzo ha valido la pena. Sí, sí me siento feliz, gracias a Dios, porque siempre estamos pensando seguir siempre, lo mismo como ha sido con ellos siempre, estamos siempre luchando por todo. Sí, haciendo el trabajo, pero no importa con tal de ganar para sus hijos. Correctamente, ganarse el pan de cada día honradamente con el sudor de su frente, como dice la palabra. Feliz Día del Padre y que la pasen junto a su familia. Con imágenes de Santiago Hernández, Raquel Castaneda, Noticias Cuatro Visión.